Ya, es el último, Alex, tú puedes. No toques a mi waifu, no toques a mi waifu. Estás tocando a mi esposa, a mi futura esposa. No le metas la cara en las... No, no, Alex, no, 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 no. Shhh, 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 shhh. Para, por favor. Para, por favor. Hostia, lo tienes grande, eh.